en este vídeo vamos a aplastar estos centavitos de color verde y espero me acompañen a esta travesilla vamos a ver si esta bolsa explota ya que pues tiene poco aire pero vamos acompáñenme a aplastarlo bueno amigos así es como ha quedado ya este centavito aplastado y como siempre de hecho lo todo lo que contiene por la parte de adentro pues está desbaratado y pues si se rompió pero fue un un hoyito que poco se ve allí tal vez se logra observar allí está donde se salió el aire